Por fin ya mostré la Lodge Media de Vicente ¿Qué mierda? ¿Esto qué es? No, no soy la FBI, ya lo explico y qué carajo con mi C Bueno bueno ya explico todo lo nuevo en esta temporada Bueno, primero, perdón por la tardanza, es que después de mi cumpleaños, me quedé esforzándome más Pero bueno, de seguro tendrán muchas, pero muchas preguntas de esta temporada Y la primera pregunta de seguro es ¿Cuándo será tu marca? ¿Qué es parte de la temporada? ¿Así está bien o lo hago otra vez? Bueno, cuando se tomara un video que es parte de la temporada Es si aparece mi versión humana, o que aparezca algo de un estudio Será parte de la temporada También si se saca alguna serie locuendo, igual será parte de la temporada Y la segunda pregunta es ¿Cambiarás el contenido de tu canal? Carajo no me gustó como quedó así que lo voy a cambiar ¿Cambiaré el contenido? No, no lo cambiaré Y también a veces Escuche esto niños ñados jajbejbendujsns Ya que la mayoría de los videos lo hago sin tener un guion, ya que así me da más libertad creativa La tercera pregunta es No, ya que me daría tremenda paja en hacer cada diálogo Ya que esto es lo que me tardo más en vídeos locuendo Lo siento por mi inactividad y subir puras cosas de chili Ya que no sabía que subir Y también quiero ser más activo Por eso me demoro días o semanas Nos vemos nalgones Chao La tercera pregunta es